Bueno, logramos que la tera, una tera nodriza, adopte a nuestro terito. Ahí está el terito. Acá hay otro tero. Allá ya es un gato, así que parece que no les hace nada. Y nuestro amiguito va para allá. Hay otros hermanitos también. Ahí va nuestro pequeño. Ahí va nuestro chiquitín. La tera se puso encima, así que lo aceptó. Vamos a ver qué hace ahora. No sé si alcanzan a ver, pero bueno. Por suerte, estos teritos es de una familia que vive acá en la calle Saurel, que tienen un nido. Ahí va, ahí va, ahí va. El otro terito, el que tiene la mamá, es más chiquitín todavía. El nuestro es un poquito más grande. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, el otro es más chiquitito todavía. Ahora tiene dos. Una genia la tera. Los teros son increíbles. Ahí va, ahí va. Me decía el vecino que... El otro huevito no nació. Ahí va. Ahora tiene un hermanito adoptivo. No sé si alcanzan a ver, porque está corriendo mucho viento. Pero sí, lo aceptó. Buenísimo. Me voy a quedar un ratito más a ver qué pasa, hacia dónde lo lleva. Y se adaptaron lo más bien. Porque mi tera no lo adoptó. No hay nada mejor que lo... En los primeros meses de vida, lo ideal es que lo tenga la mamá. Porque ella le va a enseñar a comer. Diferente es si tuviese 15 días o 10 días, por ejemplo. Pero como es muy bebé, sí o sí tiene que estar con la mamá. Y en este lugar, ahí está un gato, no le dio mucha bolilla. Hay tres teros, que son los hermanos. Que es el hermanito y la mamá. Pero bueno, ahí está. Ya está. Conseguimos una mamá nodriza para nuestro amiguito. Allá anda el otro. ¡Ay, mano de tropeque! ¡Qué bonito que es! Está comiendo ahora, picoteando. Así que bueno. Misión cumplida. Conseguimos la mamá. Cuando encuentran un tero bebé, traten, ¿no es cierto? De tenerlo con la madre los primeros meses de vida. Y si no, tratar de buscar una mamá nodriza, quedarse un ratito, a ver si lo acepta. Esperen un rato, ¿no es cierto? Y si se adapta, lo dejan. Y si no, me avisan. Cualquier cosita. No sé si se puede ver bien, pero ya está. Ahí hay uno, son tan pequeños. Y acá hay un hermano. Y allá al fondo está el papá. Allá va nuestro chiquitín. Ahora me queda un ratito más a ver qué pasa.